Ya lo empecé Ya se mira No, esa Se me hace que no puedes Vamos a ver Ay, me caigo Ay, me caigo Yo, yo, yo Ay, yo, me meto Esto es third nation I'ma finish Nuggets, baby Esa que estoy sentado, mijo Oh, what the hell Isaac Ya viste Estoy jugando Minecraft Dentro de Minecraft Estoy acostado En mi cama, mijo What the hell Ahorita hay que entre un gripper Por allá, ¿no? Oh, su madre I say, what the hell Asomado el brinco Ay, wey Wey, casi me Casi me caigo, wey De la cama Neta, wey Me paniqué Casi me caigo De la cama Es que se siente Bien real, wey Cuando saltas Ah, su madre Casi me caigo Otra vez De la cama Se me hace Se me hace que No se puede jugar Con los mandos Ay, wey Ah, me caí Isaac, me caí ¿Qué trae? ¿Qué trae, qué trae, mija? ¿Qué trae? Su madre Casi me hace Ay, sí Isaac, ¿estás jugando sin mí, desgraciado, acaso? Casi me mataba un arquero en nuestro mundo, Isaac. Gracias. ¡Qué güey!